Johan Valencio, el campeón con el Deportivo Cali que va rumbo a la MLS Así se despidió en su cuenta de Instagram Juan Camilo Angulo del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News Bueno, empezamos con la noticia de decir Johan Valencio El campeón con Deportivo Cali que va a la MLS Johan Valencio, nuevo equipo y detalles de transferencia El mediocampista caleño, hijo del famoso Manuel Valencio Otro bicampeón con Deportivo Cali será Nuevo jugador de Austin Football Club de la MLS Dicho equipo acaba de realizar la venta del argentino Tomás Pochettino a River Plate Ese lugar quedará para el futbolista de paso por Deportivo Cali Cúcuta y Unión Magdalena Firma contrato por tres años con unión a uno más En este momento no se ha hecho oficial ya que restan detalles de su documentación Pero hay acuerdo total entre las partes La idea plantea por directivo del Cali es conservar el 20% de los derechos económicos del canterano Será algo por confirmarse de parte de los clubes al momento de la oficialización Esta vez su salida en venta y no es en presta Johan Valencio será el segundo futbolista colombiano en el plantel del elenco que dirige Josh Wolf El otro es el defensor Johan Romagna También están futbolistas como el paraguayo Cecilio Domínguez El argentino Sebastián Druidzi Y el irlandés John Gallagher Bueno gente se sabe que Johan Valencia va rumbo a la MLS Y dicen que el Cali recibe un 20% de la venta al jugador Y se sabe que jugar va por tres años a opción de uno O sea que podría llegar a ser cuatro o solo tres Ya veremos que sucede y esperemos que lo haya muy bien En su nueva etapa en la MLS Sabemos que pues ya hizo su cumplimiento en el Deportivo Cali Salió campeón en el 2015 Y recientemente, el pasado diciembre Con otra vez el Deportivo Cali Así que éxitos para Johan Valencia Bueno gente, así se despidió Juan Camilo Angulo en el Deportivo Cali Deber cumplido Así se despidió Juan Camilo Angulo en el Deportivo Cali Hoy terminé uno de los ciclos más lindos de mi carrera Uno de los más especiales De los más duros Pero de esos que siempre quise afrontar con valentía Responsabilidad Profesionalismo Y ante todo Con mucho amor Inició Y agregó Que me voy feliz Por el deber cumplido La décima estrella Lo llevo en mi corazón Solo palabras de agradecimiento Para toda la familia verde y blanca Muchas gracias Y con este video se despidió Juan Camilo Angulo En su cuenta de Instagram Ya que se los dejo a continuación ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente Y de la salida de Juan Camilo Angulo Se dice que va rumbo a Deportes Tolima Pues todavía no se ha confirmado por parte del Tolima Pero se rumorea de que Juan Camilo Angulo Como es jugador libre Va directamente a Deportes Tolima Esperemos que le vaya bien en su próxima etapa Como jugador A ver si llega el Tolima Pues le tocará jugar Muy pronto contra el Deportio Cali Por la Superliga Así que pues Éxitos a Juan Camilo Angulo Y con esto gente Cerramos la noticia del día de hoy Último video del año Solo decirles Muchas gracias Por estar aquí todo el año Por suscribirse Por comentar Por compartir Por darle like Por apoyar este contenido Que desde un principio Desde los inicios Nunca pensé que fuera a ser tan repercutido Por tanta gente Esperemos que para el 2022 Sigamos en la misma racha Y podamos hacer esto Más gente se atraiga Y podamos ser de los mejores Que hablen de canales Que hablen del Deportio Cali Así que muchas gracias de corazón Ahora si yo me despido Por el día de hoy Nos encontramos en un próximo video Adiós Informe de Deportio Cali News Síguenos en nuestras redes sociales Para estar más atentos De las noticias del Deportio Cali